Se declara culpable. La corte de los Estados Unidos obtuvo la declaración de coronel aceptando ser culpable de los cargos que actualmente se le imputan, la que se hacía llamar la reina de México. Ahora podría pasar nada más y nada menos que unos 30 a 50 años en la sombra en los Estados Unidos tras darse una vida llena de lujos sin trabajar ni un día de su vida. Coronel creyó que podría andar como si nada en los Estados Unidos pero poco le duró su gusto ya que solo era cuestión de tiempo para que la justicia americana fijara sus ojos ante ella. Ahora busca recibir una pena mínima al declararse culpable pero qué cargos enfrenta actualmente. Nadie podría imaginar cómo su esposo logró salir del penal de alta seguridad. Nadie se explicaba cómo éste se había esfumado de la nada pero todos quedaron atónicos sorprendidos cuando se descubre el túnel de casi un kilómetro de largo que llegaba justamente abajo de su celda. Que fue por donde logró salir como si se tratara de una película. Guzmán obtenía así su libertad burlándose en la cara de Enrique Peña Nieto que se encontraba en Europa justamente en esos momentos promocionando México. Pues al parecer se revelan algunos datos sensibles los cuales arrojan que el gobierno de Enrique Peña Nieto rompió el pacto que tenía con este sujeto. Al parecer no respetó el acuerdo de impunidad. Tuvo que ceder ante la presión social ahora se revela que la autora o cómplice mejor dicho era su esposa. Era coronel ya que coordinó a los ingenieros y arquitectos que se encontraban excavando el túnel. Ella sabía perfectamente bien el día y la hora en la que se llevaría a cabo esta gran fuga que dejó a todo el mundo perplejo. Pues ahora la justicia le ha llegado pues la corte americana ha logrado comprobar su participación en este acto por lo que ella se ha declarado culpable aceptando así su responsabilidad en este tipo de actos. Pero esto no termina aquí pues al parecer tienen evidencias que estarán presentando en los próximos meses que vinculan a García Luna la mano derecha de Felipe Calderón con los negocios millonarios de Guzmán. No podría ser de otra forma. Coronel en vista que pasara un largo tiempo en el bote está dispuesto a llevarse entre las patas a Felipe Calderón y por supuesto a Enrique Peña Nieto pues no le permitirá que se salgan con la suya. Prepárate porque AMLO está dispuesto a cooperar con los Estados Unidos si es que Calderón está siendo investigado. En dicho país algo grande se viene antes que culmine el año.